DJ Carlos Olivares I have one thing to say You better work, bitch I have one thing to say You better work, have a girl Work it, girl Do your thing on the runway Work, you better work it, girl Watch your lips and make a love to the camera Work, turn to the left Work, now turn to the right Work, sashay, shantay Work, turn to the left Work, now turn to the right Work, sashay, shantay It don't matter what you wear It don't matter what you wear They're checking out yourself off, yeah And it don't matter what you do Cause everything looks good on you Supermatter work Have a girl, work it, girl Do your thing On the runway Work, you better work it, girl Of the world Watch your lips and make a love to the camera Work, turn to the left Work, now turn to the right Work, sashay, shantay Work, turn to the left Work, now turn to the right Work, sashay, shantay I see your picture everywhere I see your picture everywhere I see your picture everywhere A million dollar fairy Yeah Ooh, 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 yeah And when you walked into the room You had everybody's eyes on you Supermatter Linda Work, now turn to the right She is big Christy Vaccinated Out of sight Cindy I can feel it Claudia Sail the gun Nikki Work the runway, sweetie I have one thing to say Sashay Shantay 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 I have one thing to say Sashay Shantay 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 Woo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La fusión de nuestras almas es como si fuera una sola cosa Me hace delirar en el mar de la pasión Pasión eterna Dímelo, dámelo Sabrosito, sabrosito, sabrosito Me siento húmeda, húmeda Tus besos sobre mí se tocan Se tocan como las ondas en la dulce braya Dámelo, sabrosito ¡Soyan! ¡Soyan! Tus labios de piedra se apoyan en mí Como el rocío se apoya en la flor más bella ¡Soyan! 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 Desnuda, besando esta cosa sublime que es Tu amor La más bella La más bella La más bella ¡Soyan! 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 Tus besos sobre mí se tocan Se tocan como las ondas en la dulce braya Y el rumor del mar Son mis suspiros de cláster Arrepientes Desnuda, gozando esta cosa sublime que es Tu amor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llámenlo! ¡Soyan! ¡Soyan! Luzuria Luzuria Aya Que divina luzuria Bella Luzuria Luzuria Cuevo mundo Siento húmeda Dímelo, sabrosido Luzuria La pasión de mi casa es como si fuera una sola cosa Me hace delirar en el mar de la pasión Pasión Eterna Tira 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El sexo, no micrófonos, chicas lindas, los micrófonos, mercados, drogados, calados, los micrófonos, el disc jockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos, mi vida, los micrófonos, las tetas, no micrófonos, los culos, dos micrófonos, mi mundo, los micrófonos, las bombas, sin micrófonos, tu noche, los micrófonos, chufaíta, no micrófonos, el sexo, el sexo, el sexo, no micrófonos. Y ahora, los tambores. Los tambores. Un, dos, los micrófonos, ole, los micrófonos, prueba, prueba, los micrófonos, sin amor, los micrófonos, cuatro, cinco, los micrófonos, el sexo, no micrófonos, chicas lindas, los micrófonos, mercados, drogados, calados, los micrófonos. El disc jockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos, mi vida, los micrófonos, las tetas, no micrófonos, los culos, dos micrófonos, mi mundo, los micrófonos, las bombas, sin micrófonos, tu noche, los micrófonos, chufaíta, no micrófonos, chufaíta, no micrófonos, chufaíta, no micrófonos, chufaíta, no micrófonos. Y ahora, los tambores. Los tambores. ¿Y el desgóque? Proba, prova, los micrófonos. Proba, prova, los micrófonos. Proba, prova, los micrófonos. Proba, prova, los micrófonos. Un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Proba, prova, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. Cuatro, cinco, los micrófonos. El sexo, no micrófonos. Chicas lindas, los micrófonos. Mercados, drogados, calados, los micrófonos. El desgóque, disco, dance, house music, after hour, los micrófonos. Mi vida, los micrófonos. Las tetas, no micrófonos Los culos, dos micrófonos Mi mundo, los micrófonos Las bombas, sin micrófonos Un noche, los micrófonos Chupaíta, no micrófonos Chupaíta, no micrófonos El sexo, el sexo, el sexo El sexo, no micrófonos ¿Y el discioque? Mixa Los tambores ¿Y el discioque? Mixa Good evening, ladies and gentlemen Drag queens, take your mark The dance floor is now open DJ Carlos Olivares Drag queens, take your mark 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 Red Queens, take your mark. The dance floor is now open. Red Queens, take your mark. The dance floor is now open. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 asta, esa, ese, 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 esa, ese, 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 ese. Galactical in the place. Come on. Tell me if you're ready. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!